Sura Pobreza Me forma padrificza Que entra en mi cabeza Y solo me estresa Pensar que hay alguien allá afuera Que quieren que yo muera Pero es dura la condena que te espera No hay manera Es peligro, en las calles se convierte A mí solo el equipo me hizo cambiar de ambiente Y como cuando el amor se convierte en otro Y las personas lloran por ti Y no tuve yo y yo De los errores que se vive se aprende Mi pasado está lleno de ellos Sentiendo y comprende Cuidado, el respeto no se vende entre amigos Y solo me get to say this Timo, it's the middle, it's the middle, it's the middle Mira, 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 mira Me signo, tío Ya Una vez más de mi rock es una casa La conexión a la otra dimensión Timo, it's the middle, 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 it's the middle. Poco a poco se recata y hace falta, todo está distinto, pero sigo con los mismos y ahora vengo. Con plasma, ven en los ritmos. Sé con quién no hay contacto y eso me carga, me apuntan con su arma, pero sigo fluyendo con el alma. Quienes estar contigo, Juan, por presión traes, basta de las semanas y tiene dos mil señales. Y no es el destaque, no mucho vale, y con canta quizá por eso más inspiración me sale. Hoy en esta pie, en transitarme, solo por reales, porque parece normal y malo, y se nunca paga. La vida me ha dado como una gran lección, ese yo de signo, un consegación. Hoy en esta escena, terminando con la misma suena que Juan y yo fuera, una persona cualquiera. Si me tiras en las calles, que vas a hacer, que las calles he aprendido a ganar y perderos. Si me tiras en la cabeza, que vas a hacer, que vas a hacer, que vas a hacer. Si me tiras en las calles, que vas a hacer, que las calles he aprendido a ganar y perderos. Si me tiras en las calles, que vas a hacer, que vas a hacer. Al césar lo de césar, al césar lo de césar, al césar lo de césar, al césar lo de césar. ¡Ay, Pedro no descuenta! 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 ¡Ay, Pedro! ¡Ay, Pedro no descuenta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!